Hola, ¿cómo están? Amigos todos que nos siguen en este su programa favorito, Semblanza. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente, pues como ven tenemos un invitado, un invitado de lujo. Quiero presentarles a Gustavo. Gustavo Rivero, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Él es un cantautor, un intelectual, siempre me gusta la definición intelectual para vos. Un personaje que ha profundizado en diferentes estudios históricos entre ellos y dentro de lo que cabe la figura de nuestro personaje de hoy, pues también la ha estudiado y de manera profunda. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Gracias por la invitación. Tengo un déjà vu con esto, como si ya lo hubiéramos hecho, dado una sensación así. Gracias por la invitación. No soy tan estudioso de Cañoto, ¿no? No soy un especialista ni mucho menos, pero sí me ha interesado mucho la figura de este personaje. Y bueno, he leído un par de veces el libro de Sanabria, así que algo sé de Cañoto. Podemos hablar un poco de él. Claro que el libro de Sanabria es casi la única fuente de la que podemos extraer algo acerca de la vida de nuestro personaje, de José Manuel Baca, pues, ¿no? A ver, de las fuentes modernas, sí. Es casi la única, ciertamente. Se han reeditado parte del manuscrito Lara, por ejemplo. Y en el manuscrito Lara hay fragmentos que hablan de Cañoto. También se ha reeditado la obra de teatro de Durán Canelas. Me parece que ahí hay una obra que es la cabeza de Guarnes, donde aparece este personaje Cañoto también. Pero sí, el libro de Sanabria, en todo caso, es la fuente, la mejor fuente, en todo caso, ¿no? Porque él se encargó de recopilar todo lo que había del manuscrito Lara, de las mismas obras de Canelas. Parece que, si no estoy mal, si mal no recuerdo, hay una fuente muy importante que es un señor Vidal de Claudio, creo que se llama, que él en el siglo XIX, él anotó muchas de las letras de Cañoto, de las letras de sus canciones, incluida una de las músicas, una partitura de una de las canciones de Cañoto. Así que el libro de Sanabria recopila todo esto, ¿no? Es la fuente más importante y se ha reeditado muchas veces. Yo tengo la primera edición de 1960. Te comentaba que no la encontré ahora que teníamos en esta charla, me había gustado releerla, pero bueno, no di con mi edición, pero se ha reeditado, se ha reeditado bastante, tengo entendido. En todo caso, en las bibliotecas uno puede consultar, en alguna de nuestras bibliotecas uno puede consultar la obra de Sanabria y ahí va a encontrar toda, toda la información que se puede reunir a propósito de este personaje. Y hace poco, hace unos días, miraba un amigo, Peco, un cantor también, me pasó un enlace de lo que era de Nino Gandarilla, que están haciendo una investigación sobre Cañoto. Y por lo visto habían dado con nueva información. Parece que la fecha de muerte se modifica con los aportes recientes que se están haciendo. Está haciendo Gandarilla, parece, por su lado. Así que todavía parece que hay que, hay novedades del viejo Cañoto. Para todos ustedes, para hacer una especie de pequeño esquema de lo que fue la vida de Cañoto, introducirnos un poquito en su vida, vamos a hablar de líneas generales. Cañoto, José Manuel Baca, nació en 1790, me corregí si me equivoco, Gustavo. Sí, 1790. 1790 en Santa Cruz de la Sierra. Cruceño se formó bajo la línea del sacerdote muy famoso en su tiempo, José Andrés de Salvatierra. Un sacerdote estudioso se formó en la célebre Universidad de Charcas e inculcó en Cañoto, en nuestro personaje, esa beta literaria, esa beta artística, se puede decir, ya que Cañoto, pues, no era un mal artista. Sus letras nos dicen que tenía calidad en todo lo que escribía y componía. Después de esto, se lo va a llevar el padre Salvatierra al fuerte militar de Menviray, en donde lo podemos actuar en sus primeras campañas en pro de la independencia, los levantamientos independentistas en esta parte del territorio. El fuerte de Menviray era un fuerte militar que había sido, se creó pocos años antes y al parecer el padre Salvatierra fue destinado allí un poquito bajo presión suya de él mismo, tal vez maquinando o ya pensando en la idea de crear, incentivar la revolución, crear levantamientos en todos estos fuertes militares. Y es muy popular la figura de Cañoto como músico, lo vemos en los monumentos que hay con la guitarra. Y es bueno también recordar que fue un patriota. Bueno, ahí vos hablabas de los comienzos de Cañoto, ¿no? Su mentor, el cura Salvatierra, ¿no? El personaje interesante de la historia y en particular la historia de Cañoto fue su maestro, parece tanto de las ideas políticas, porque Cañoto al parecer lo siguió, ¿no? Ya desde el primer levantamiento de 1810, levantamiento que todavía no era, no era independentista y fue un levantamiento al grito de viva el rey prácticamente, pero que ya, ya se estaba cocinando algo para ese ritmo. Y en ese primer movimiento ya estaba, estaba Cañoto siguiéndolo a su maestro, que como vos decís, capaz que ya estaba en las conspiraciones de antes, ¿no? Cañoto aprendió la política de ahí y también la literatura, parece, ¿no? Que fue parte de lo que pudo leer Cañoto ahí, creo que lo podemos ver en uno de los versos que él hizo a la cabeza de Guarnes, que se conservan esos versos de Cañoto. Porque como sabes, en la batalla el par y no lo matan a Guarnes y Aguilera manda que su cabeza sea cortada y expuesta en una pica en la plaza. Y Cañoto tiene unos versos donde hace hablar a la cabeza de este, de Guarnes y dice así, gran. Ayer maravilla fui, y en esta plaza hacía eco. Hoy me veo expuesto en seco, sobre una lanza feroz, bajo el cielo y sol atroz. Hay Aguilera, hay de ti, aprended hombres de mí. Y ese verso es una paráfrasis de otros versos del gran Luis de Góngora, que es uno de los máximos poetas de la literatura española. Y que al parecer Cañoto conocía, seguramente por su maestro Salvatierra. Se corrobora entonces que tenía una formación. Sin duda, sí. Los textos, como vos dijiste también, sus textos muestran, como este que acabo de leer, me parece, me gusta mucho. Además, como te digo, evoca sus lecturas de Cañoto. Así que parece que hizo un gran trabajo y cura Salvatierra. Bueno, bueno, aparte de toda la composición literaria que pudo tener Cañoto, siguió a la par con sus ideas políticas, como vos decís. Participó en la batalla de la Florida, si no estoy bien, me corregís, Gustavo. Participó también en la mítica batalla del Parí, en donde pierden los patriotas y el general brigadier Aguilera manda decapitar a guardia. Desde entonces, lo que nos cuenta la tradición y las investigaciones que se han hecho, Sanabria entre las más destacables, se nos dice que estuvo al lado de Güemes, en Argentina, en Salta, ¿no es cierto? Sí. Habría que volver un poquito atrás y al periodo previo, que es cuando, claro, después de 1810 participa Cañoto en este movimiento, luego tiene que huir. Pero ya en 1813, cuando viene de nuevo, cuando llega ya Guarnes, trayendo ya las ideas, ahí sí ya las ideas de independencia americana. También está Cañoto ahí, también está Cañoto acompañando a Guarnes, llega en el Colorado Mercado también, en esos años. Y se crea aquí un área patriota, un área libre, digamos, de españoles, dirigido por Ignacio Guarnes. Y ahí está Cañoto, y está Cañoto participando como guerrillero y a la vez como cronista, porque a través de sus canciones él va dejándonos, va relatándonos, va contándonos los sucesos, ¿no? Las canciones de Cañoto, las letras que se han conservado, nos sirven también un poco como crónicas de esa época. Y él participó en todas las batallas, ¿no? En la de Florida, Santa Bárbara y la del Paris, que fueron las tres batallas importantes que se dieron en ese periodo de 1813 de 1816. Y, por ejemplo, cuando llegó Guarnes, tomó una de las medidas más revolucionarias que se habían tomado hasta ese momento en la guerra americana, que fue la... que decretó la liberación de los esclavos, de los esclavos negros que habían. Y si se pasaban a luchar por los patrias, iban a ser liberados, ¿no? Entonces se creó el batallón de los pardos, o el pardo de los morenos. Fue importante y fue decisiva para la victoria que tuvieron, las dos victorias que tuvo el ejército de Guarnes en esos años. Fue decisivo en el combate de estos negros. Y Cañoto hay un fragmento, una estrofa que se conserva, donde él dice, por ejemplo, Morenos de Santa Cruz, vuestro valor en la guerra ha dado triunfo a la patria y honores a vuestra tierra. Entonces, quiere decir que él estaba en todas, Cañoto, ¿no? Estaba dirigiendo, estaba combatiendo, estaba componiendo, estaba registrando los sucesos. Y luego de ahí viene ya la derrota esta, la terrible derrota del Pari, la traición, como se sabe, de Capitán a Guarnes. La cabeza, una vez más, vemos como el texto de Cañoto evoca ese momento, ¿no? Cuando recité el anterior fragmento de la cabeza de Guarnes. Pero también nos dice la tradición que Guarnes participó con este señor del Rivero y ellos fueron y sacaron la cabeza de Guarnes que estaba expuesta ahí en la picota. Y con la esposa del Rivero, Ana Barba, ¿no? Ella la esconde, ella la esconde la cabeza, pero los que la sacan de la pica, según dice la historia, son Cañoto, una vez más, con Francisco del Rivero, esposo de Ana Barba. Entonces Cañoto está en todas prácticamente, ¿no? De ahí cuando ya Aguilera retoma para los españoles el territorio, Cañoto viene a ser una figura del prófugo, que anda haciendo embustes a los españoles, al ejército realista, que le toma el pelo a Aguilera. Así lo va pintando la tradición, la leyenda, las canciones de Cañoto también de ese periodo hablan de eso, dándole palo a Aguilera constantemente. ¿Una especie de guerrillero romántico? Claro, claro. Es una figura romántica, sin duda, ¿no? Es una guerrilla que para liberar a un continente, ¿no? Está ahí el internacionalista de más, como vos dijiste, a eso. Llegamos y ya estuvo, al parecer, bajo órdenes de Güemes y participó en la liberación de Jujuy y dice en las crónicas, ¿no? Entonces, vaya, Cañoto es una figura muy interesante, ¿no? Está en todas, mira, estuvo en todas durante ese periodo. Y noten como Gustavo se sabe de memoria muchas de las letras, de las canciones, los escritos que dejó Cañoto. Y me parece que ha hecho algo muy interesante, muy curioso. Contanos, por favor, con las letras que se conservan de Cañoto. Claro, el tema es, con la producción de Cañoto que él es cantautor, ¿no? Él hacía canciones, o sea, letra y música. Por suerte, gracias a este señor Vidal de Colaudio, que si no estoy mal, como decías, fue él el que en el siglo XIX se dedicó a escribir gran parte de las letras. Gracias a él conservamos muchos de estos textos, algunos fragmentos no más, pero bastante significativos. Pero las músicas, no. Las músicas se fueron perdiendo. Con los años no había manera de registrarlas, además. Por suerte, este Vidal de Claudio hizo escribir, lo escribió él o hizo escribir a alguien una melodía de Cañoto, que es la única que se conserva. Solo hay una canción, entonces, de Cañoto en letra y música. Esa ha sido grabada, me parece, por algunos grupos. Yo mismo tengo una grabación que hice de esa canción, está en YouTube, canción de Cañoto. Pero quedaron varias letras, sin música, no. La música perdida. Entonces, y a mí que me gusta tanto el personaje y me gustan tanto las canciones, lo que he hecho ha sido musicar o musicalizar alguno de estos textos de Cañoto. Y, nada, si querés, pasó. Por favor, prestamos uno. No tengo miedo a la bala, aunque la encuentre en la calle, porque cuando Dios no quiere, la bala no mata a nadie. Porque cuando Dios no quiere, la bala no mata a nadie. No tengo miedo al destierro, porque desterrado vivo, sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. Sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. No tengo miedo a la horca, ni al que vil precio me pone. Porque si águilera manda otra cosa, Dios dispone. Porque si águilera manda otra cosa, Dios dispone. Como un zorro perseguido, vida muy triste pasado. Pero más he padecido por no tenerte a mi lado. Vengo de lejos a verte, trayendo en mi corazón, una herida que de muerte y echa sangre en mi canción. Ahí lo que hice fue juntar dos letras de Cañoto y musicarlas. Ahí vemos que habla de ese periodo en que está prófugo. Habla contra Aguilera al que le ha puesto precio a su cabeza. También hablábamos del romanticismo de esos años, pero también de lo trágico, de lo dramático. Que no está en el exilio, separado. Habla de su mujer, de su esposa, de quien está separado. Entonces, wow. Muy bonita letra. Nos ha hecho revivir una canción que tiene 200 años o tal vez más, escrita por Cañoto. Es un trabajo realmente encomiable. Te felicito, Gustavo. Me llevó al corazón. Bueno, gracias. Gracias a Cañoto en tu caso por la historia, por la vida, por las canciones. Y Cañoto, pues, andando los años, una vez ya obtenida la independencia, creada la república, va a quedar un poquito relegado, me parece a mí, del espectro político nacional. Tengo entendido que se le da el cargo de administrador en San José de Chiquito, por algunos años. Y luego se traslada a la pequeña población de Hitapaki, en donde va a recibir, al parecer, el resto de su vida hasta su posible muerte en 1854. Aunque con los aportes de Gandarilla, como me decía hace un momento, probablemente vivió algunos años más. Sí, eso es lo que, si no estoy equivocado, si leí bien la nota que me pasó el amigo, iba por ahí lo que decía Gandarilla. Parece que habían descubierto documentos o algo así, que ya nos demostraban que la fecha de muerte había que modificarla. Parece que vivió más de lo que hasta ahora pensábamos. Habrá que ver, habrá que esperar a ver qué. Un poquito injusto, ¿no? Me parece que la figura de Cañoto todavía no ha sido lo suficientemente valorizada, lo suficientemente propagada en nuestro medio, en nuestros estudiantes, en nuestra sociedad. Un personaje que ha tenido trascendencia no solo local, sino nacional e internacional. Bueno, eso es la historia de siempre, ¿no? Desde los comienzos hablabas de que, al parecer, se lo relegó. Bueno, es un poco la historia de la fundación de nuestro país, ¿no? De nuestros países. En esos años, por lo menos en el caso boliviano que conocemos, parece claro que quienes participaron, los que más combatieron, llegado el momento de la fundación de la República, fueron hechos a un lado, ¿no? No solo Cañoto, sino el mismo mercado y otros personajes. La historia la fueron escribiendo otros, personajes que quizás ni habían participado en ninguna batalla, fueron los que terminaron haciendo la política, ¿no? Y parece, sí, claro, que le tocó en suerte a Cañoto eso, ¿no? Estar un poco al margen ya de la vida republicana. En cuanto a su olvido actual o a su recuerdo, por un lado es un personaje que lo podemos ver en monumentos, por ejemplo. No todos procruceños tienen, no una, sino dos estatuas. En el caso de Cañoto, por lo menos conozco la clásica, ¿no? En la avenida, y hay otra en la Universidad Gabriel René Moreno. Las dos me gustan mucho. ¿Quién la habrá hecho David Paz? Me parece que sí. Me parece que sí. Pero no equivocarme, pero sí debe ser por ahí. Y bueno, pero también está la idea de que no se lo conoce. En la misma Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, yo sé que siempre se le llamó el caballito a Cañoto porque está ahí. En el caballo. En ese estado está un caballo, entonces la gente no tiene idea, los estudiantes, quién es ese tipo. Pero es Cañoto, no es Caballito. Entonces hay recuerdos, hay en parte estar ahí Cañoto. A mí incluso hay, no sé, por molestarme a veces, algunos vecinos, muchachos, cuando ven con la guitarra Cañoto. Entonces hay todavía la idea, digamos, por lo menos de... Está en el imaginario popular, diríamos. Pareciera, yo no sé, yo no sé qué tanto, pero lo que pasa con Cañoto, en todo caso, pasa con toda nuestra historia, ¿no? Hay un déficit de cultura en general, de nuestro conocimiento, de nuestra propia historia, que eso no creo que ni sea característico ni de este tiempo, ni de este país. Es algo que pasa. Parece que hay gente, de todas maneras, que siempre hay gente interesada en la historia, ¿no? Como lo demuestra tu programa, como lo demuestra vos. Son jóvenes interesadísimos en estas cosas y parece que siempre hay este grupo de gente minoritario, pero que mantiene viva la tradición y la historia, que es parte de lo que somos, ¿no? Así que, cuanto Cañoto, yo no sé qué hay, se tendría que revalorizar más. Caramba, me parece que sí, fue una figura espectacular, ¿no? Tenemos mucho para aprender de él y sentirnos orgullosos. Y creo que se podría difundir más su figura. Lo estás haciendo vos con este programa. Lo que hacemos yo al querer cantarlo, también, más ganas de... Bueno, en primer lugar, el gusto de cantar sus canciones, ¿no? Pero también de que otra gente pueda conocer esos textos, conocer su figura. Las autoridades de siempre, siempre tienen que hacerlo y nunca lo hacen. Entonces... Y, bueno, esperamos que con este programa, pues, ustedes hayan aprendido un poco más acerca de la figura de Cañoto o hayan visto algunos puntos, algunas cosas que tal vez no conocían de Cañoto. Los invito a que sigan a Gustavo, pues, él, como ya nos mencionó en YouTube, ha colgado algunos videos, canciones que ha musicalizado de Cañoto. Y escuchemos un poquito más. Fijémonos en ese personaje que hace 200 años, aproximadamente, pues, trascendió tanto desde estas tierras cruceñas tan olvidadas. Gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Gracias a la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a Cañoto. Gracias a Cañoto. Gracias por seguirnos. Semblanzas para todos ustedes.